Adquiera el super paquete pilón con más de 30 productos. Aceite capi, atún la torre, frijoles, rajas y duraznos del fuerte. Leche condensada a la lechera chiquita, leche en polvo magnolia, leche evaporada entera carnation, arroz soberano, chocolate en polvo hot cocoa de Nestlé, paletas salvavidas y muchos más por sólo 115 nuevos pesos. Además, incluye un sartén basconia con teflón, 12.000 pilones y un boleto para el sorteo de un automóvil último modelo. Entre más super paquetes pilón compre, más oportunidades tiene de ganar. Compre el super paquete pilón en los centros de canje participantes.